Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Los médicos cubanos serán destinados sin empleo fijo a las zonas más pobres y alejadas de México. Además, según el documento del acuerdo bilateral entre ambos países al que se pudo tener acceso, los galenos cubanos no contarán con empleo fijo ni prestaciones por parte del gobierno federal de México. Doctora cubana teme por sus hijos, por filtraciones en su vivienda. Estoy desesperada, no sé qué hacer. La doctora cubana Angélica María Ramírez vive en un apartamento en Pinal del Río que se filtra cada vez que llueve y las autoridades no han resuelto la situación. La madre de dos pequeños teme que las filtraciones comprometan la estructura del inmueble y ocurra una desgracia. Ayúdeme, estoy desesperada, no sé qué hacer. Dijo en un mensaje en el que asegura que ha acudido a diferentes instituciones y funcionarios y todos se lavan las manos. He hablado hasta con los ministros y no me hacen caso. Lamento la doctora. Rescatan a ocho balseros cubanos que naufragaron en el Golfo de México. Otros doce están desaparecidos. Los sobrevivientes fueron entregados a la Guardia Costera de Estados Unidos, que desplegó de inmediato un operativo en busca del resto de los balseros en el mar. Atentan contra Etexa en Santiago de Cuba. Un supuesto atentado ocurrido este pasado lunes contra la red de la empresa de telecomunicaciones de Cuba SAE Texa. En Santiago de Cuba han movilizado efectivos del Ministerio del Interior para encontrar a los responsables. De haber sucedido, pudiera estar relacionado con el descontento de la población ante los precios prohibitivos de la única compañía de telecomunicaciones en el país, atizados por la agudización de la crisis económica y el regreso de los apagones. Activistas dentro y fuera de Cuba mostraron su apoyo a Zahili González, quien abandonó el país este pasado domingo tras presiones de la seguridad del Estado y ahora se encuentra en Estados Unidos. Solo el que vive en dictadura sabe lo que vivimos y no todos están dispuestos a hacer el papel de Maceo o Mariana Grajales y ver cómo corre el tiempo. La vida se te va, dijo Díaz Nurca Salcedo, otra defensora de los derechos humanos en Cuba. Prensa oficialista reconoce significativos atrasos en la construcción de viviendas en Santiespíritu. En Santiespíritu se construyen más viviendas por esfuerzos propios de los habitantes que por organismos constructores estatales. También están adaptando como vivienda algunos locales abandonados por organismos e instituciones estatales. Aseguran que esa es una estrategia que ha permitido crear casas adecuadas para la población.